El Ayuntamiento de Lucena ha dado por finalizadas esta semana las actuaciones de mejora de la seguridad peatonal en el entorno urbano conformado por Quiebra Carretas y el antiguo recinto ferial. Se ha abierto un nuevo paso de peatones en el tramo inicial de la avenida Miguel Cuenca Valdivia que viene a dotar de mayor seguridad peatonal a una de las principales rutas de acceso a la ciudad. La apertura de este paso de peatones se suma a la reordenación del tráfico que en los últimos meses se ha puesto en marcha en ciertas calles colindantes a la Ronda del Valle.